¿Qué es el secreto? El secreto de la historia, el santo grial, debe ser revelado. ¿Serías capaz de morir por ese secreto? El Código Da Vinci, mañana a las 15 en la 1. Es hora de pensar, vamos a apretar, esta es la revolución. Llega MasterChef Kier. El talent de cocina más duro del mundo hace historia en España. Miles de platos, innumerables pruebas, legiones de estrellas Michelin. ¿Qué tal está? Está súper bueno. Y un centenar y medio de aspirantes han soñado con que MasterChef les cambie la vida. ¡Carlos! Y vidas que cambiaron más allá de sus propios sueños. Ahora los fogones se encienden por décima vez. ¿Aceptas el reto, MasterChef? Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Alimentos de España. El país más rico del mundo. Tengo una entrevista de trabajo. No creo, ¿eh? ¿Para que no necesitamos a nadie? ¿Instalaciones Lucía? No, Lucía no es. Lucía, Lucía. Lucía no. ¡Losilla! Lucía. Señor Paso. ¿Y la relación cómo va? ¿A usted le interesa que haya relación? No mucho. La verdad, no mucho. Somos Cine. Cultura Europea. No te resistas. Este mes caerás en la tentación. Saber Cocinar te trae la mejor revista de postres. Páginas y páginas con postres sorprendentes. Deliciosos, de fiesta, fáciles, postres irresistibles. Y en tu kiosco. Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos. Disfrutando. Construyendo sueños. Cuidándonos. Siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Bienvenidos a la novena edición de MasterChef Junior. No quiero que os perdáis lo que está a punto de suceder en estas cocinas. Ok. ¡Más marcha y menos paro! Como en la aceituna. Vareamos mucho y cogemos poco. Os auguro una noche muy dulce. Tienes que acostar muy concentrados y estar atentos a lo que os van a poner estos tres. Que cuidado que tres, ¿eh? ¡Un aplauso para Antonio! MasterChef Junior. Muy pronto en la uno. Pero si es él. Nunca digas. Cállate, mamá. Nunca más. El hijo de Flor ataque. Aléjate de él, por favor. Me cae bien. Te hemos preguntado quién era nuestro padre. Ni sabías que los niños existían. Mañana, en sesión de tarde, regreso al pasado. Y el domingo, tormenta por la mañana, amor por la tarde. A las cuatro, en la uno. Tan emocionante como la mejor aventura. ¡Madre de la moremosa! ¡Delo ya! Tengo un plan. Tan mágico como la Navidad. Quiero saber cómo funciona todo. Pásese en el momento que quiera. Alucina con el cine en la uno.